Hola, soy Adriana Aristizábal, promotora de lectura de Confenalco Antioquia, y hoy quiero recomendarles un libro. Los 11 relatos breves que componen esta antología atrapan al lector desde el inicio, adentrándolo en atmósferas que mezclan el misterio, el humor, la imaginación y la crítica social. Historias como la de un hombre que le pide a su amigo de juventud tatuarle un retrato en la espalda. Y años después se da cuenta que este se convirtió en un pintor famoso y por tanto tiene en su cuerpo una obra que vale más de un millón de dólares. Un policía que le hace una confesión a su esposa y esta reacciona de tal manera que termina por asesinarla. Ella logra desaparecer el arma sin levantar sospecha, lo que lo convierte en un crimen perfecto. Un cirujano recibe de uno de sus pacientes un inusual regalo que termina cambiándole la dinámica de sus días. Estos y otros personajes e historias recorren las páginas de este libro, en el que el autor plasma de manera magistral su imaginación, recrea algunos episodios de su vida y situaciones que cuestiona. Los finales están marcados por la duda, la sorpresa y los giros inesperados. Robaldal fue poeta, novelista, cuentista, guionista y aviador. Es uno de los mayores exponentes de la literatura infantil y juvenil, aunque también se destaca por la creación de relatos para adultos. Encuentra este y otros libros del autor en la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia.